Tienes un don, quien sabe por qué te eligió Dios, pero lo hizo Y si te retiras ahora, siempre te preguntarás ¿Cómo habría sido la nueva mierda? Trauma, tumor, tifus, gonorrea A veces pienso que soy un superhéroe Salgo a la calle en calzoncillos con la ventana A veces es de noche y a veces me amanece Me voy de cañas con el hombre araña Que patraña, estoy loco Desenfoco con mi cojo todo lo que toco Realidad diséptica no es mojo de pavo Como matar a un torero y comerte su rabo Me cago, he de limpiarme con una bandera La primera en mi camino es la de Euskadi Me da lo mismo, seismo cerebral, matemática cruzada en mi laboratorio Despejo la incongruita, resuelvo la integral Vuelvo a casa y me agobio Hoy siento el odio, no me aguanto ni a mí mismo Soy manicomio, soy receta de ansiolíticos Como machete, cólico nefrítico Idílico, contraste entre la vida y la muerte Soy un niño masticando detergente Asco de gente, asco de ambiente Soy el cliente, el número tres millones Me quedo en el sofá y me acaricio los cojones Hoy no me levantan, ni hay ganayones Reina en cupones, declara la renta Frescor en tu boca con sabor a pura menta Digo en la disco, follo en escalera Rodeado de potas, me reboto cual croqueta La receta de tu abuela Corta con cuchillo tus muñecas, fin de la tragedia Vuelo a la mierda y se llama amigo Él tiene sus penas, también su ombligo Soy monolito erigido a los dioses El semen de millones de niños Precoces, las coces del caballo Transitando por tus venas El flujo de la favela, resumo, miseria Me permito el lujo, tiro la piedra A ver quién cojones viene a plantar mi cara Camisas químicas, vitro sustancia Ardiendo en la noche las luces de apulancia Escucha bien lo que te voy a decir Con atención a lo que te vi hablar Que de mi boca saldrá la verdad Pues la mentira queda para ti A mi boca saldrá la sincera ¡Suscríbete al canal!